Me divorciaré a los 63 de mi padre, de mi madre de los pilotos de Argentina. Al cumplir 63, me divorciaré del amor de Miguel y Cárdenas. Y nadie se sorprenda a los 63, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 63, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 63, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 63, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 63, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 64, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 64, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 64, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 64, comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda a los 64, comienza una carrera, la del cine tal vez. Cuando todo recorra Me dediqué al fin Después de escribir la canción Para no Llevarme mal con mis espíritus Bueno Ya terminamos En mi caso Vamos